Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a programar a microbeam para que me haga ejercicio de crofi y me diga cuántas repeticiones tengo que hacer. ¿Vale? Entonces, en crofi, por ejemplo, hay una parte, un tipo de ejercicio que es el siguiente. A lo mejor te ponen a hacer 20 push-ups, que no sé por qué dicen flexiones, pero dicen 20 push-ups. Luego, cero sentadillas, que no tiene sentido, ¿no? Porque tú tendrás que hacer alguna sentadilla, ¿no? 15 flexiones. Venga, voy a poner push-ups y así, pero porque me vale para el inglés, no por otra cosa. Y luego, cinco sentadillas. ¿Qué creéis que viene luego? 10 push-ups. Muy bien, 10 push-ups. 10 sentadillas. Y 10 sentadillas. Luego, 5 push-ups y 10 sentadillas. Y después, cero push-ups, 20 sentadillas. Muy bien. Venga. Uy, he puesto flexiones. Perdona, está en clase. ¿Vale? Atiende, por favor. Cero sentadillas. Buen ejercicio, ¿no? ¿Qué pasa? Ay, perdón. 20 sentadillas. Bien. Vale. Voy a hacer una cosa que es fácil. Que me cuente la sentadilla. ¿Cómo hago que me cuente la sentadilla? Con un bucle. El bucle tiene que ir. Y voy a hacer que lo repita. Hombre, yo lo haré una vez en la mano, porque si no me reviento. Yo odio que la variable se llame index. La voy a renombrar y le voy a poner i. Y ahora quiero que me cuente. De cero a veinte. Que me ponga cero. Espere un poquito. Hombre, cero no tiene que esperar mucho. Cinco, diez, quince y veinte. Entonces, voy a poner aquí cinco. Y como son múltiplos, ¿de qué números son múltiplos? Estos números. De cinco, ¿no? Pues voy a hacer que muestre por número, ¿qué número? Matemáticas. Multiplicar. Cinco por i. Entonces me va a poner. Espérate, por i no tengo que poner variable. ¿No he cambiado el nombre? ¿Por qué? Si lo he hecho, ¿no? No lo he hecho. Se me ha ido la perola. Se me ha ido la perola. Cinco por i. Y entonces fijaros lo que sale en pantalla. ¿Qué va a salir en pantalla? Cero. Por cinco, cero. Cero por cinco, cinco. Diez. Quince. Veinte. Y veinticinco. Si quieres hacer hasta treinta, pongo aquí seis y ya llega a treinta. ¿Qué pasa? Que yo voy a tardar un poquito más en hacer los ejercicios. Yo no voy a tardar quince. Y ya he hecho quince. Veinte, ya he hecho veinte. Tendría que poner una pausa apropiada. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo creéis que tendré que tardar en hacer cada repetición? Dos segundos. Dos segundos. Sí, tres segundos. Tres segundos. Dos segundos. No. Vamos a ver. Esto es difícil. Esto al final no lo voy a meter en el principal. Pero el tiempo tiene que ser proporcional a las repeticiones. ¿Vale? Entonces, ¿cómo calculo el tiempo? ¿Cuánto le doy a cada repetición? ¿Dos segundos? Dos mil. Dos segundos poco, ¿eh? Pero bueno, ya está. Y ahora, ¿cuánta por repetición? Fijaros lo que voy a hacer. Matemáticas. Tengo que poner otra multiplicación aquí. Para que me multiplique cinco por i. Entonces, cada repetición voy a esperar dos segundos. Claro, si ejecuto esto va a tardar tres años. Y ahora viene lo difícil. Yo lo veo difícil. Lo de la pausa lo voy a quitar. Para que el programa vaya rápido cuando lo grabéis. Pero ahora, lo que quiero que penséis es. Si ahora me pone cinco, cero, cinco, diez, quince. Quince y veinte. ¿Cómo hago? Para que a la B me ponga veinte, quince, diez, cinco y cero. Porque tiene que ser a la B. Si E hace uno, termina y hace el otro, es muy fácil. Pero si lo tienes que hacer los dos a la B, ¿qué hago? ¿No se os ocurre nada? Os lo voy a poner. Mostra el número. Atención, ¿eh? Matemáticas. Menos. Veinte menos cinco por i. Entonces me muestra. Atención. Cero. Veinte. Luego. Cinco. Quince. Porque hace veinte menos el número que he mostrado antes. Entonces, en la primera repetición, hay veinte push-ups. Cero sentadillas. En la siguiente hay. Quince. Pago veinte menos quince, cinco. En la siguiente. Veinte menos diez, diez. En la siguiente. Veinte menos cinco, quince. Y en la siguiente. Veinte menos cero, veinte. ¿Cómo lo veis? ¿Tú mal porque estás quedando dormida? O sea, que haces las sentadillas y los push-ups. De eso debería poner una letra o antes poner S y poner... Venga, lo voy a hacer. Básico. Contra menos flexión o más sentadillas. Mostrar cadenas. Primero, ¿qué era? Sentadillas. Apuesta. Me da igual. Sentadillas. Y ha sido a tiempo que me recupere. Y aquí. ¿Puesta? Flexiones. Vamos a la España. Entonces me voy a poner sentadillas. Es que tarda mucho. Voy a poner S nada más, ¿vale? Y aquí voy a poner F. Venga. S, cero. F, veinte. Luego, S, cinco. F, quince. Ahora se entiende, ¿no? Sí. Ahora lo que tendría que poner es una pausa. Porque si no va a tardar muy poco y me voy a reventar. No voy a poder hacerlo. No voy a pedir. Voy a pinta. No voy a pedir. Ya la voy a pedir. Without el miedo,